¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy MyCrack y estamos de vuelta en Garty Phones con un montón de compas! ¡Hola! ¡Estamos listos! ¡Tú no! ¡Tú estás tonto! Os recuerdo que esto funciona de la siguiente forma. Primero escribimos una frase, luego alguien la va a tener que dibujar, otro tendrá que reescribir qué es lo que se ha dibujado y se volverá a dibujar y uno cada vez tendrá menos sentido de forma que esto es muy divertido. Así que... ¡Vamos al lío, chicos! ¡Al lío, lío! Pero antes de empezar con los dibujos quería tomarme un minutito para hablaros de... ¡Metacell! La batalla en el mundo virtual va a comenzar... ¡Metacell! Pues sí, chicos, Metacell es un juego de Roblox nuevo. Vais a tener enlace en la descripción para que lo probéis, es completamente gratis. Y el juego consiste en explorar Celtia al mismo tiempo que va subiendo de nivel para poder enfrentar a los malvados brokers. Conforme vayas avanzando en el juego, los brokers que te encontrarás serán cada vez más fuertes y poderosos. Y para poder seguir explorando este mundo, pues tendrás que ir consiguiendo unas gemas esmeraldas llamadas Zells. Con estos Zells vas a poder mejorar tu equipación, conseguir nuevas armas, que también tienes que encontrar por el mundo, y básicamente hacerte más poderoso para poder derrotar a enemigos más fuertes y así avanzar más en este mundo. Conseguir Zells es muy divertido porque tienes que explorar el mundo, saquear minas que estarán custodiadas por peligrosos enemigos, y superar parkoures que se irán complicando cada vez más. Y si necesitas una ayudita, te dejo por aquí un código SUPERHACKER, MZ1DAMUN, que si lo activas, podrás tener la ventaja de caída lenta un rato. En fin, chicos, espero que juguéis lo suficiente como para que nos lleguemos a encontrar por ese mundo. Y si os mola, METAZELL, también os quería avisar de que han sacado una serie animada sobre este juego en el canal de KITONSHEROES, así que os dejo un link en la descripción para que vayáis a verlo. ¡Venga, METAZELL! Y ahora sí, 3, 2, 1, nos muteamos y que comience el juego. A ver, ¿qué ponemos? Como estamos en invierno y me apetece calorcito, creo que vamos a hacer a Mike en la playita disfrutando de un buen refresco. ¡Oh, sí, sí, sí! Y esta vez voy a escribir las cosas bien. Que la última vez escribí alguna que otra frase con alguna falta de ortografía y por eso se lió todo muchísimo. ¡Y venga, vamos con el primer dibujo! Raptor se saca un moco y tiene hambre. O sea, Raptor a punto de comerse un moco, vaya, ¿no? Como es Raptor, le voy a dibujar en Japón. Y vas a poner, pues, una bandera en Japón, que la gente sepa que es Japón, que si no, pues no van a saber que es Raptor. Bueno, aunque con que sea blanco, realmente la gente sabe que es Raptor. Es blanco, no, es rojo. Y ahora sí, vamos con lo importante, vamos con Raptor. Le voy a hacer cutre, 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 cutre. Que le culgue la baba por aquí y tiene que tener su moco. A ver, yo creo que ya parece hambriento, ¿no? No sé, por mí lo podemos dejar así, que siempre me lo escurro mucho. Espera, espera, se había olvidado un detalle. Y hay que ponerle las orejas de conejo, que si no, no le van a reconocer. Ah, sí, y el rabo de conejo. Y un efecto aquí de sonido, que le suena el estómago. Está haciendo... Está perfecto. Vale, primer dibujo. ¿Qué es esto? Creo que se ha muerto alguien. Los compas han muerto. Mike ACF en el chat. Aparcado. Siguiente dibujo. Víctor quemando tostadas del desayuno. Vale. Qué cosa más rara, ¿no? A ver, voy a hacer... Esta vez voy a hacer primero a lo que es Víctor. Vamos a hacer ahí su casco espartano. Ahí está. Madre mía, cada vez me sorprendo de lo bien que dibujo. Estoy hablando antes de tiempo porque aún no lo he hecho y a lo mejor queda mal. ¿Habéis visto qué tremendo casco? Qué tremendo casco he hecho. Vamos a ponerle aquí un ojo. Otro ojo. La cara que le va a quedar. Esto lo ponemos de rojo por si no os habíais enterado, ¿vale? Y este es el casco. Me ha quedado muy bien. En mi vida había hecho un casco así. Y en plan, así de golpe. Le vamos a poner muy mamado. Madre mía, parece el señor cangrejo de... Parece... Parece el cangrejo de Bope Esponja. Ha perdido forma, ¿no? Está como más gordito. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás gordito, Víctor? ¿Por qué estás gordito? Le voy a poner las tetas gordas así. Le voy a poner barrigón. Vale, a ver, aquí lo importante. Te voy a hacer la tostada. A ver, como... La tostada es como... Así. Y con bordes, con bordes. Tenemos que hacer con bordes. Vale, entonces tendríamos... Esta parte es amarilla. Y esta otra parte, pues... Tendría que ser de este color. Así. Eh, ni tan mal, ¿eh? ¿Qué pasa? Que como está quemada, que es lo más importante... Está quemada la tostada, pues tenemos que ponerle negro, ¿no? Entonces tenemos que ponerle como... No se pone negro o gris. No se va a entender. No se va a entender. Y no me da tiempo. No me queda tiempo. Le voy a poner así humo. Como... Como... ¡Oh! ¡Se ha quemado! Vale, vamos a ponerle... El cuerpo. Me parece la tostada de la libertad. La tostada de la libertad. Versión Víctor. Le voy a poner en medio del mar. Si me da tiempo. A ver. Ay, no me da tiempo. Bueno, saca así. ¿Qué es esto? Esto está repetido. Esto es que a Rius le dieron una patada voladora en los huevos, ¿no? ¿Qué es esto? Rius limpia zapatos con sus huevos. Yo es que no sé qué... Está muy raro eso. Vale. Siguiente dibujo. Timba cagándose en la leche. No será literal. O sea, es que está muy cabreado, digo yo, ¿no? A ver. Tenemos que hacer a Timba, que tiene el pelo como así. Y tiene que estar muy cabreado. Muy, muy cabreado. Como... ¡Oye! ¡Loco! Vale, a ver, gente. ¿Razones por las que Timba se cabrearía? A ver, yo creo que lo que más le puede cabrear es que suene el despertador, ¿no? Pues voy a poner un despertador aquí haciendo rin, 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 rin. Ya voy así que está como sonando. Más o menos. Entonces le voy a poner que está así como lanzando insultos. En plan... ¡Aguau! Yo no sé cómo se hacen los insultos. En los cómics ponen así símbolos raros. Está muy cabreado. No se nota que esté cabreado. Vale, ya sé, ya sé. Le tengo que dibujar una venita por aquí. ¡Ay! Las cejas, las cejas. Ahí está, ahí está. Bueno, el que quiera entender, entenderá. Me gustaría poder poner un cielo. Un cielo así nocturno. Vale, para que parezca que es de noche. Ponemos estrellitas. Vale, ahí. Es de noche y le ha despertado el despertador. Vale. ¿Qué es esto? Es Trollino que está acostado y le han puesto flores. ¿Qué es esto? El bello durmiente. ¿Por qué tiene flores? Se ha muerto. Cuando Trolli duerme, sus pies huelen a flores. Ah, ¿ya hemos acabado? ¿Ya hemos acabado tan rápido? Se me ha hecho súper rápido. Se me ha hecho súper rápido esto. ¿Qué es esto? Ya hemos terminado. A ver. Vale, vale, vale. ¿Estáis listos? Uy, empezamos con mi frase. A ver. Mike en la playita disfrutando de un buen refresco. No creo que la hayas liado. O sea, a ver. A ver, lees a Mike. Vale. Disfrutando de una Coca-Cola. ¿En la playa? ¿Dónde está la playa? Ya, pero que no tuve tiempo. De verdad, lo importante era la playita, tío. Tan chiquita es que la has quitado. A Mike le gusta mucho su cola. No, no, no. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué? ¿Por qué se puede? Tío, que eso no es una cola. Sí, pero por qué le gusta. Yo creía que era una flor, eso. ¿Qué flor? Pluto fusionado con Mike chupando flores. Por ejemplo, ¿no? Y encima Pluto. Parece Pluto, hombre de Mike. Yo creo que lo comprensivo. Tiene la capa, tío. ¡Es César Ríos! ¡Es una flor! ¡Es una flor, te lo prometo! ¡Eso es el peco de algo! ¡Cucha piña! No se puede decir que lo vengan. ¡Loco, eso no es una flor! ¿Qué has hecho, Ríos? ¡Ya no puedo monetizar el vídeo! ¡Uy, Ríos! ¡Uy, Ríos! A ver yo, a ver qué le toca. A ver qué le toca. A Trollino se le cae un diente. ¡Eh! Pues eso, a mí no me ha llegado nada parecido. ¡No, a mí tampoco! ¡Ah, era eso! ¿Cómo te vas a dibujar así, Trollino? ¡Qué infiel a la realidad! ¿Cómo que no? ¡No! Trollino es un guarro y escupe algo raro. ¡Ajá! 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 Cuando Troll duerme, sus pies huelen a flores. ¡Ajá! 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 Tiene que ver. Es que me sobraba tiempo y he dibujado algo más. Al menos… Al menos eso se te ha caído los dientes, Trollino. Es verdad. Bueno, pero soy un guarro, qué peor. A ver, siguiente frase. Mike era aquí repitiendo curso por malas notas. Yo no he dibujado nada. ¡Ay, no! Esto me llegó a mí. ¡Madre mía lo que me ha hecho! O sea… Está tan mal… ¡No, no, 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 no! ¡Este es el de la F! ¡Creía que era un cementerio eso! Los compas han muerto. Mike hacía el cementerio. ¡No! Es que parece… parece… parece un cementerio. Y con las lápidas. ¿Es un cementerio? Sí, pero a ver, es que veo que está triste con la F. Digo que se ha muerto alguien. Es que no me ha dado tiempo a terminarlo. Está bien, está bien hecho. Mike poniendo F en el chat por sus amigos. Vale, está bien. Está bien, está bien. Dice, dice, ¿qué es eso? Pues lo que has puesto. Le ha liado, Víctor. ¡No! ¡Le ha liado, Víctor! ¡Es fruto! Es fruto de nuevo. Mike.exe en directo. ¿Por qué es ese? Si ha tirado ojos rojos. A ver, siguiente frase. Raptor se saca un moco y tiene hambre. A ver, esta fue mi primera frase. A ver, le dice el simple, le dice el simple, pero está ahí. Pero si parece, si parece el diablo. ¿Ha hecho la bandera de Japón? Para que sepáis que es Raptor. Es Raptor, tiene un conejo. Es un coño, eso. Y además el estómago le hace buru buru. No, loco, la he liado. A Raptor excitado por estar en Japón. ¿Por qué voy a estar excitado? ¿Estás excitado? ¿Estás excitado? Pero que no era esa cola. No era esa cola. Era el rabo del conejo. Se le sube la cola. Es la mayor de la cola. ¿Por qué? Raptor inútil volando a Japón. Lapación. He dibujado esto. Jajaja. Yo lo dibujo el último. ¿Cómo se pasa tío? Esto es buenísimo. O sea, yo le iba a ir en plan ¡Chuuu! Que ha puesto una flecha como volando Para arriba ¡Claro! ¡Sí, sí! ¿Qué es eso? Raptor se come un mojón grande O sea, hemos pasado De que tiene hombre y un moco A que se come un mojón grande Bueno, por lo menos no tiene hambre Ya no tiene hombre Iba a poner Raptor come mierda, pero no ves niños Tú calla, sigue con tu Pluto, anda La frase de Raptor Y Víctor viendo una tostada caliente ¿Qué? Viendo una tostada caliente ¿En serio esa era la...? ¿Pero qué? ¿Pero si parece mayo? ¿Pero si parece mayo con el pelo tenido? Víctor quemando tostadas del desayuno Ah, bueno, bueno, eh, lo he entendido Sí, 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 lo he adivinao ¿Vale? No, no, no Se parece que está en la playa Si es que está en el mar Sí, es como la estatua de la libertad Pero con la tostada quemada Víctor pillando algo del mar oloroso Eso me ha tocado a mí Pero si se ve claramente que es una tostada Pero si se ve claramente que es una tostada Pero si se ve claramente que es una tostada Pero si se ve claramente que es una tostada La ha echado mejor que Rius Parece una medusa, sí ¿Qué es eso que es? Sí, mira la vuelta Algo oloroso Algo oloroso Desde luego es algo oloroso Y Víctor pesca un trollino cagando Trollino, eres oloroso, no lo sabía Yo le he visto que es trollino porque es naranja Sí, ya está, es naranja, es trollino Madre mía Rius empollando un huevo muy duro Ah, este es el dedo al huevo Esto va a terminar mal A ver cómo ha acabado el frase Vale Para que sepan que es duro Lo has puesto el martillo Claro, un martillo Está bien, está bien A un pollo le rompen los huevos Esto ya se repite Lo siento chicos Yo no sabía cómo interpretar esto Así que Rius limpia zapatos con sus huevos Yo no sabía cómo dibujar ¿Qué es eso? Yo me he tocado adivinar eso, ¿sabes? Hace un bumerang Pollo pisando sus huevos Da Da, ¿por qué? Da, da, da Quería terminar diciendo da Pero bueno, no terminé Da Va la última, ¿eh? Última frase de todas Última V, caben cagando leches No Eh, eh A mí me ha llegado esto, ¿eh? Puede, puede que consigamos una 10 Sí ¿Puede ser? A ver Puede ser Bueno No, eso es que me llegó a mí Esa me llegó a mí No, pero digo que yo Yo he sido una de las últimas que he puesto Y era parecido Eso soy yo A ver Tima caga en la leche No, ya no va rápido No, 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 amigo No, no, no Tim va cagándose en la leche Vale, yo esto lo he arreglado porque pensaba que estabais hablando de mal humor Eso No Por favor, a ver Tenemos una oportunidad Que Trolli no piense que llega tarde Y que entonces está ¿Cómo era? Que se va cagando leche Sí, sí, lo he hecho bien, lo he hecho bien Vamos, Trolli Timba muy cabreado por despertador se caga en su prima Sí Bueno, en fin, chicos No hemos intentado Dar vuestro like si queréis que volvaos a Gartifon Meta de Un like Por persona, por persona Vale, un like por persona con el codo Y volveremos a Gartifon Adiós Adiós Lo hemos intentado E Existe